La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Esa respuesta fue espectacular, porque muy lejos de un concepto de opuestos, blanco-negro, muy lejos de una connotación histórica como puede tener para mí la palabra negro, para ellos blanc era la manera de decir extranjero, no haitiano. Y ahí esa niña de cinco años me enseñó algo muy importante, que es que somos memoria histórica, y que las palabras tienen una connotación muy diferente, la misma palabra blanco o blanco para ellos puede ser entendida de maneras muy diferentes, y esta diferencia la marca la historia, la marca las relaciones con las otras culturas. Para mí el hecho de estar sentada en la piedra era una metáfora muy clara de lo que acababa de pasar, porque yo estaba sentada en el suelo, tenía a los niños a la misma altura, y Haití fue eso para mí, fue la posibilidad de estar sentada en otro nivel donde entender las cosas de manera diferente. Gracias. 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 Gracias.